Estamos de regreso amigas, amigos televidentes, como también a quienes nos siguen la señal a través de www.chiras.net Un saludo cordial en todo el mundo desde el histórico Cantón Girón y desde este emblemático lugar como es la Casa de los Tratados donde en esta noche se han dado cita cuatro bellas chicas jironenses quienes aspiran a llegar a ser reina del Cantón Girón Vamos a dar la bienvenida en primer lugar, en primer lugar va a hacer que ellas se presenten a conocer quiénes son Les conocemos si no queremos escuchar de sus propios labios En primer lugar tenemos hacia mi lado izquierdo, por favor se presenta Primeramente, muy buenas noches público televidente, agradeciéndole a don Eloy por la grata invitación a este canal Mi nombre es Fernanda Abril, represento orgullosamente al Colegio Nacional Técnico Femenino Rafael Chico Peña Herrera y tengo 17 años Muy bien, gracias entonces a Sandra Fernanda Abril, ella representa al Colegio Rafael Chico Peña Herrera Recibimos a nuestra siguiente candidata, por favor, si se presenta Buenas noches público en general, buenas noches Mi nombre es Gabriela Mogrovejo, tengo 17 años de edad, represento a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giro ¿En dónde estudia usted? Yo estudié en el Colegio Rafael Chico Peña Ya, entonces hemos conocido a Gabriela Andrea Mogrovejo, Mogrovejo quien representa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Giro Bienvenidas hasta el momento las dos candidatas Ahora vamos a conocer a nuestra siguiente candidata, le tenemos ya en sus pantallas Muy buenas noches señor Peralta, muchas gracias por su invitación Buenas noches señores televidentes Mi nombre es Valeria Estefanía Delgado Pinos, tengo 19 años Estudio en la Universidad Estatal de Cuenca en el segundo año de Medicina y representa al Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Muy bien, gracias también y la bienvenida a Valeria Estefanía Delgado Pinos quien representa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón Vamos a nuestra cuarta candidata a conocerla en este instante Bueno, buenas noches, primeramente Eloy, muchísimas gracias por esta grata invitación Mi nombre es Priscila Ochoa, trabajo en el municipio de Girón La misma cosa, estudio, estoy representando a la Policía Nacional Bien, gracias Priscila, Priscila Mariuxi Ochoa quien representa a la Policía Nacional Hemos escuchado a las cuatro chicas que van, que están ya en sus duros entrenamientos para, en sus duros ensayos para hacer de la programación de elección de la reina del Cantón Girón un acto, un evento inolvidable y al cual están invitados toda la ciudadanía gironense Esto es para el próximo día, viernes 24 de febrero en el local del Coliseo de Deportes del Cantón Girón a partir de las 20 horas, 8 de la noche Vamos a seguir dialogando con las señoritas candidatas y vamos a mantener el mismo orden en este instante con Sandra Fernanda Abril Sandra, ¿qué le ha motivado a usted para ser candidata para reina del Cantón Girón? El motivo por el cual soy candidata a reina del Cantón Girón es para, en primer lugar, para poner en alto el nombre del colegio segundo lugar, por ver por los beneficios y necesidades que radica en el Cantón Ya, muy bien, Sandra Fernanda Ahora vamos con Gabriela Andrea ¿Qué le ha motivado a ser candidata a reina del Cantón Girón? Respecto a su pregunta A mí lo que más me motivó es trabajar con niños, adolescentes, adultos mayores y niños con discapacidad o personas con discapacidad y ya que esta es la una oportunidad para así poder coordinar con instituciones y poder salir adelante Muy bien, gracias Gabriela Andrea Vamos ahora con Valeria Estefanía Bueno, yo pienso que el hecho de ser reina no solamente es llevar una corona ser reina significa mucho más que eso significa trabajo, dedicación, servicio, gestión pienso que esta es una oportunidad que se nos da una puerta que se nos abre para ponernos al servicio de los demás especialmente de los niños, de los jóvenes y de las personas de la tercera edad esto es realmente lo que a mí me ha motivado a ser candidata a reina de Girón así mismo el hecho de representar al cuerpo de bomberos y saber que esta es una institución cuya misión es salvaguardar la vida y bueno, el bienestar de toda la población creo que es una motivación muy grande puesto que el trabajo de una reina se ve conjugado con el trabajo de esta institución Muy bien, gracias Priscila Mariuzzi y vamos ahora a escuchar a Valeria Estefanía Perdón, el orden está Priscila Mariuzzi Priscila Mariuzzi Primeramente me ha motivado el hecho de ser jironense el apoyar a todos los jironenses por ser cantón y lo mismo también apoyar y fomentar el deporte porque ahora en estos tiempos se está perdiendo y también el llevar una corona el participar con todas las autoridades y las instituciones del cantón Girón y al mismo tiempo enaltecer las fiestas del 27 de febrero que todos los años para que no se vayan perdiendo esa costumbre Muy bien, gracias a Priscila Mariuzzi tengo que leer bien porque no tengo en el orden que están presentándose y eso me confunde Ya, bueno Coméntenme ¿Cómo están viviendo estos días de ensayo? ¿Es un cambio que tienen en sus vidas normalmente? ¿Ahora hay un cambio? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo es el compartir entre ustedes? No sé si eran amigas ¿O esto ha servido para que lo sean ahora? Sandra, Fernanda Bueno, para mí es una experiencia muy bonita por el cual entre nosotras no había tanto una amistad así tan profunda pero con los días de ensayo que vamos conjuntamente a la ciudad de Cuenca como que nos vamos haciendo más amigas Es medio duro porque aparte de que estamos estudiando tenemos que pedir permisos para poder trasladarnos a la ciudad de Cuenca y realizar los ensayos correspondientes pero tenemos creo que cada una de nosotros va a quedar experiencias guardadas en nuestros corazones para que sigamos progresando ¿Qué criterio tiene de eso usted, Gabriela, Andrea? Pues bueno, a mí me hace sentir orgullosa de estar participando no solo en una cosa, sino en varias cosas también me siento más responsable he conseguido mejores amistades como ser mis cuatro compañeras hacemos un conjunto bonito y es una experiencia muy bonita Valeria, Estefania, ¿cómo ha vivido usted estos días? Bueno, como han dicho mis compañeras realmente ha sido una experiencia muy bonita realmente no hemos compartido muchos días pero en este tiempo pues bien, si las chicas nos conocíamos sabíamos nuestros nombres pero no había una verdadera amistad y en estos días pienso que nos hemos unido más hemos hablado más hemos compartido muchas cosas y bueno, creo que esto es bueno porque no solamente es el hecho de participar y ahí se quedó no, sino independientemente del resultado que se dé la noche de la elección creo que todas deberíamos apoyarnos y es muy bueno que desde ahora fomentemos una amistad pues después será muy bonito que si cualquiera de nosotras gane nos apoyemos entre nosotras ¿Cómo piensa usted sobre este tema, Priscila Mariuxi? Primeramente, es una experiencia más en mi vida llevarme, conozco como dice Valeria conozco los nombres de mis compañeras pero no he tenido así una relación de amistad profunda pero en estos días ha servido para llevarnos para conversar, para intercambiar ideas entonces, como digo es una experiencia más para que estamos compartiendo tantas cosas que en nuestra vida futura vamos a tener que recordarla Bueno, y ojalá este pensamiento sea contagioso porque vivimos aquí en el Cantón Girón y muchas de las veces veo que alguien pasa es el nombre pero a veces ni lo saludamos entonces esperemos que estas energías que ustedes tienen que están adquiriendo o sea contagioso como digo y en adelante los gironenses podamos llevarnos mucho mejor crear, ser más solidarios mejores vecinos mejores gironenses mejores achiras que podamos ser ¿verdad? y eso es lo que auguramos vamos a terminar ya con la presentación de ustedes ante la ciudadanía gironense que siguen la señal de Girón TV y también a través de el internet y sean ustedes quienes inviten a la ciudadanía a los gironenses a que las apoyen a que el día 24 asistan a hacer barra a quien sea de ustedes y otra cosa también que se mantenga el compromiso lamentablemente desde que existe este espacio siempre hemos tenido a las candidatas y este momento dicen si van a compartir cuando están de candidatas van a apoyar van a cumplir objetivos pero no tenemos a veces y últimamente ni siquiera hemos tenido la oportunidad de una entrevista con la reina este momento nosotros como medio nos comprometemos a dar todo el apoyo a quien de ustedes cuatro chicas todas se merecen por cierto ser reinas nuestro compromiso de nuestro apoyo completo en todo lo que se requiera entonces esperemos que esto luego de la elección podamos nosotros también ser ser parte de sus objetivos del cumplimiento en bien de la ciudadanía gironense entonces la invitación para que la ciudadanía les apoye les apoye muy decididamente y que esto sea una competencia pero que a la final lleguemos y todos seamos amigos todos seamos un solo grupo empujando la balsa todos hacia la misma dirección por favor Sandra Fernanda bueno yo hago la grata invitación a todo el pueblo de Girón no solo al pueblo de Girón sino también a los que radican a sus alrededores a que nos acompañe el día 24 de febrero a la a la a la elección de la reina del cantón y les esperamos ahí a todos ustedes con su visita muchísimas gracias ya entonces ha sido Sandra Fernanda Abril Guayas ella representa al colegio Rafael Chico Peña Herrera ahora vamos con nuestra siguiente invitada nuestra siguiente candidata Gabriel Andrea Mogrovejo Mogrovejo pues bien agradeciendo la invitación agradeciendo también a la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón por su apoyo que me está brindando y también agradezco a mis compañeras porque hacemos un grupo bonito y también estamos trabajando para que la noche del evento sea fantástica espectacular y les invito también para participar el 24 que es la elección y la coronación de la nueva soberana gracias a Gabriel Andrea Mogrovejo Mogrovejo representa o la institución auspiciente la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón vamos ahora con Gabriel Estefanía Delgado Pinos bueno hago extensiva mi invitación a toda la ciudadanía del cantón a que nos acompañen este 24 de febrero en el coliseo de deportes que se llevará a cabo la elección de la reina del cantón espero que todos asistan pues su presencia va a ser muy importante nos vamos a sentir vamos a sentir su apoyo y realmente nos va a ser muy bonito que todos ustedes asisten muy bien ha sido Valeria Estefanía Delgado Pinos representa al cuerpo de bomberos voluntarios del cantón Girón ahora recibimos a Priscila Mariuxi Ochoa Cruz en sus palabras finales Priscila por favor bueno una invitación muy cordial a usted señor Eloy y a todos los televidentes y al público en general del cantón Girón que asistan el día viernes 24 de febrero a partir de las 7 de la noche en el coliseo de deportes para elegir a la teina del cantón Girón bien ha sido Priscila Mariuxi Ochoa Cruz que representa a la policía nacional este auguramos éxitos a todas ustedes que den lo mejor que tienen son capaces de mucho solamente que ponerle dedicación y reiteramos también nuestro compromiso de como medio de comunicación y que vamos a ayudarles a apoyarles en todo lo que sea posible ese es nuestro compromiso y esperamos les deseamos éxitos a todas todas se merecen que se merecen Gracias.